... ...es una actividad nueva en la ciudad... ...es la primera actuación que hacemos de este tipo... ...con la filosofía de que los domingos y festivos... ...los ciudadanos, los donastierras, los vecinos del barrio de la Antigua... ...puedan tomar la calle... ...se prohíbe el tráfico, se apartan los coches aparcados... ...y los ciudadanos podemos disfrutar de la calle. ¡Gracias!